La vida está llena de paradigmas y muchas veces no nos atrevemos a cuestionarlos. ¿Quién dijo que los hombres no lloran o que las mujeres deben quedarse en casa cuidando a los niños? Ha llegado el momento de hacer las cosas de manera diferente, de desafiar lo establecido y contribuir con la sociedad. El futuro te espera en la universidad que lo tiene todo. Somos la Universidad Panamericana. Aquí si tú quieres, puedes.